Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. A ver, la idea cuando me comentó yo que veníais, que queréis conocer un poco, es decir, la historia de los parques matemáticos, etc., etc., pensé que igual os interesaban, por mi equivoco, lo veréis vuestras caras, es decir, lo que me ha dicho, ¿no? Un poco cómo se desarrollan los proyectos en Porta Ventura. Realmente se desarrollan en cualquier otro proyecto, como la, digamos, particularidad, y que son proyectos técnicos dedicados a la gente y dedicados al disfrute de la gente. Por lo tanto, son lo que nosotros llamamos proyectos especiales. Yo como técnico he hecho otro tipo de proyectos en mi pasado, en la Porta Ventura, y os puedo decir que realmente son especiales. En el año que estamos haciendo productos químicos, no estamos haciendo productos que se vendan luego en un supermercado, en un supermercado, algo que la gente siente y va a disfrutar después. Por eso os quería explicar un poco cómo surge todo y cómo es, muy por encima, muy resumido, todo el proceso de creación de un proyecto que será llamado desde la idea, desde la idea inicial, hasta que se construye y se inaugure y se entrega operación para que se podáis disfrutarlo. Bueno, dicho esto, empezamos por la primera diapositiva, que he llamado El origen. Parece una película, pero no lo es. Bueno, a veces sí. Me quiero centrar mucho en esta parte de El origen, porque aunque no lo parezca, lo que supongo que vosotros entendéis por proyectos, que entiendan bien, que podéis pensar en una serie de planos, cálculos, etc., etc., realmente es la parte más fácil. La parte más complicada es esta, El origen. ¿Por qué? Porque si ese origen, si ese embrión del proyecto no se hace muy bien y es muy cuidadoso, luego el desarrollo posterior en un proyecto técnico, en unos papeles, en unos planos, en unos cálculos, en una ejecución de obra, es un fracaso. Al final de lo que se trata es de satisfacer a nuestros clientes y la manera de satisfacer a nuestros clientes es hacer que se divierta. Y con esto seguramente es por lo que me centraré un poco más. Luego la parte más técnica va a ser un poco más rápido, pero ya después, ya como tenéis de dar algunas preguntas, algún momento de hacer preguntas, yo os iré contestando si queréis algo más. La primera diapositiva, que es muy escuerra, pero es muy filosofal, como yo digo, viene a explicar cómo realmente se engendra un proyecto, en general y sobre todo en programación. Estoy buscando las definiciones de proyecto, porque aunque ya uno está en el proyecto, al final se te lo viva. Y dentro de todos los significados que tiene el diccionario de la academia, quizá el que posta aquí es el que más se acerca a lo que nosotros hacemos. Hablamos de designio o pensamiento de ejecutar, se quedas bien en el aire y te has quedado más ancho de la voz. Realmente es eso. Es decir, hay una inquietud en Portaventura de ejecutar algo siempre. Pero para ser que, claro, la cosa no se puede quedar así. Tienes que saber el qué y para poder saber el qué tienes que nutrirte, si véis en el diagrama, de algo que he llamado necesidades. Es decir, tiene que haber una razón de por qué quiero ejecutar algo. Y una vez tengo esa razón para ejecutar algo, tengo que tener una finalidad también para ejecutarlo. Por tanto, el primer proceso que se desarrolla en un proyecto es eso. Sé que tengo que ejecutar algo, pero tengo que saber por qué y qué es lo que voy a conseguir. Eso es lo más complicado. ¿Me acuerdo? No es tan sencillo como voy a hacer una montaña rusa o voy a hacer una novia o cualquier cosa dentro de lo que son las necesidades evidentemente que son la razón con las que se quiere ejecutar algo. En nuestro caso son la diversión en el entretenimiento y las necesidades empresariales evidentemente porque las personas en la empresa no lo olvidemos. Claro, ¿cómo de una manera técnica atiendes? Son las necesidades que son diversión y entretenimiento. para un técnico que normalmente tenemos la carga bastante cuadriculada es complicado. Pero nos ayuda una cosa, nos ayuda el saber para qué queremos hacer algo, para qué queremos ejecutar algo. Lo queremos ejecutar para obtener una sensación. Así de simple. Lo que realmente por la aventura vende son sensaciones. Y esas sensaciones no se consiguen únicamente con una atracción y ya está. Es la atracción y todo lo que envuelve a la atracción y todo lo que envuelve a la atracción y todo lo que envuelve a la atracción y todo lo que envuelve La actitud de la gente, cómo se comportan nuestros empleados, cómo comen nuestro público. Esto, por tanto, digamos que la visión del proyecto en su origen es mucho más global que el simple, como os decía antes, proyecto técnico, conjunto de planos o de cálculos o de cálculos, como lo quiera llamar. Esas sensaciones que hay que tener las acabamos evaluando de una forma cuantitativa e igualitativa. Es decir, qué tipo de sensaciones queremos dar y cuántas. Bueno, pues cuando ya tenemos planteado esto es cuando empezamos a calentar el carácter. Y ya sabemos qué queremos hacer algo, sabemos que las razones son porque hay unas necesidades de diversión, unas necesidades empresariales y queremos conseguir unas sensaciones. Y a partir de ahí pasamos al siguiente paso del proyecto que sería la materialización. Esa materialización, como os podéis imaginar después de los rollos filosóficos que os acabo de disfrutar, es muy complejo, pero claro, estás partiendo de una idea muy abstracta y la tienes que acabar materializando en algo que la gente va a disfrutar después. Por tanto, el proceso empieza de una manera muy embrionaria también, de una manera filosofal, pero acaba pasando de esa filosofía a algo que es mucho más complejo. Ahora lo veis. El primer punto es el qué. ¿Qué quiero hacer? Estamos diciendo ahora hace un momento que el proyecto es el deseo de ejecutar algo para saber qué. Nosotros para saber qué nos basamos en nuestra experiencia y en una serie de estudios que hacemos. Con eso nos metemos utilizando palabras un poco técnicas en lo que llamamos el mercado de necesidades, es decir, como nuestra fuente de inspiración son las necesidades de la gente, tenemos que conocerlas, tenemos que saber cuáles son, en nuestro caso, en un parque temático, son necesidades de entretenimiento. Hay de dos tipos, o nosotros las diferenciamos entre dos tipos. Una que es constante, lo veis aquí, que la he llamado que es constante y además es general de todo el mundo, que es la evasión de la calidad. Desgraciadamente en el mundo que vivimos esto nos lo pone bastante fácil, todo el mundo se quiere evadir de la realidad en algún momento, buscándose diversión que os decía antes. Maneras de solucionarlo, sustancias psicotrópicas, o, en nuestro caso, es como una empresa seria, lo hacemos de otra manera, de trabajar un proyecto que os guste y que disfrute. Y luego hay una necesidad de diversión que nosotros le llamamos variable y que es particular, decimos que es particular porque depende también mucho de la persona, hay gente que le gustará subirse a una montaña rusa, hay gente que no, hay gente que le gustará subirse en alguna nación de niños de Sésamo y de Césamo. Por tanto, esa sensación o, mejor dicho, esa necesidad de diversión sí que va a acabar definiendo un poco la atracción. Aquí ya se estoy dando a entender de alguna manera que realmente a la hora de hacer un proyecto lo que usamos son dos variables muy generalistas que nos las están dando estos dos tipos de necesidades. Luego veréis que la necesidad de evasión de la realidad digamos que la satisfacemos con la tematización, con el área, con el ambiente y la necesidad variable particular se acaba satisfaciendo con el punto concreto o la atracción o atracción que van a formar parte de esa zona o de esa. Eso le llega al equipo del proyecto y de aquí surge la idea y aquí he puesto ideas pero el real realmente son ideas no solo uno son varias. Bueno, de esta manera ya tenemos perdón, ya tenemos definido lo que sería el qué. Ahora ya sé lo que quiero hacer. Me falta responder a otra pregunta importante que es cómo. Claro, tengo unas alternativas de que las necesidades que quiero cubrir serán sensaciones que quiero producir pero cómo lo materializo, cómo lo hago. Pues para eso seguimos un proceso y el proceso es bastante lógico como podéis ver aquí. Y en un primer momento se proponen alternativas que esas ideas que os he dicho antes se evacúan todas ellas un poco se ponen en una lista entre todas las hablamos y tenemos que analizar la viabilidad de esas ideas porque evidentemente no olvidemos que nuestra distribución de proyectos es que quiero ejecutar algo tendrá que ser ejecutable porque no puedo ejecutar algo que sé que no voy a poder hacer. Desde ese punto de vista ya empezamos a pasar del terreno filosofal al terreno un poco más material y empezamos a tocar el suelo. Por tanto, ya empezamos a hablar de coste, empezamos a hablar de plazo, empezamos a hablar de espacios y de clínica hablamos de posibilidades de crecimiento es decir, no se confide hacer un proyecto nuevo sin pensar nunca en qué posibilidad de crecimiento posterior voy a tener. Yo mismo puedo cerrar las vías posteriores de crecimiento y de desarrollo y de poder seguir queriendo ejecutar algo como decía al principio poder seguir ejecutando proyectos. Pensamos también en la tematización ya en esta fase y después de analizar todos estos puntos hacemos una elección de todas esas ideas que hemos cambiado elegimos unas cuantas un algo de ideas que sean más viables desde estos puntos de vista y ya llegamos a un punto clave del proyecto que es el árbol. Ya tenemos idea que sabemos que queremos y sabemos cómo por tanto lo que en la definición del proyecto decíamos quiero ejecutar algo que el árbol ya lo sé ya sea el qué y el cómo pues ahora ente la parte ahora es cuando realmente tenemos que desarrollar ese proyecto de la manera que hemos dicho y ponernos a hacer cosas mucho más materiales y menos desde ese punto de vista empezamos digamos la primera fase del proyecto técnico propiamente dicho que sería el anteproyecto técnico en el anteproyecto lo que intentamos es consolidar esta idea es decir a pesar de que en una fase anterior ya hemos elegido unas ideas y creemos que son viables no es hasta que nos ponemos realmente desarrollada técnicamente hasta que nos damos cuenta si realmente se va a poder desarrollar o no de hecho durante todo el proceso de desarrollo del proyecto hay una especie de chequeo de si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o tenemos que dar marcha atrás y volver a empezar en alguna de las fases por eso os decía que este tipo de proyectos proyectos temáticos proyectos de un parque temático son especiales en un proyecto técnico normal eso no suele suceder porque las cosas están muy estatalizadas y ya sabes que después del uno va al dos después el tres en nuestro caso intentamos que sea así pero normalmente lo que nos pasa es que después del dos va al cinco después del cinco va al tres después el ocho después el uno vamos dando saltos todo el rato ¿por qué? porque según vas avanzando en el proyecto vas materializando te vas dando cuenta de que hay algunos errores o hay alguna serie de cosas que te gustaría cambiar y no dejarlas así y volver otra vez a empezar desde la fase que lo dejaste y volver a desarrollar ¿por qué? porque no nos quitamos nunca de la cabeza el objetivo final que buscamos que es el de las sensaciones de la gente es decir si durante todo este proceso que estamos haciendo que como os digo es bastante complejo se nos va a la olla empezamos a ir que eso tendemos mucho los técnicos a ir por la vía fácil voy a desarrollarlo así que será más rápido será más fácil lo acabaré antes y poder inaugurar sin problema a veces perdemos de vista de que lo que buscamos es la sensación final del tiempo entonces eso primero que he dicho no suele no tiene por qué estar de acuerdo con las sensaciones finales del tiempo y es ahí donde nosotros volvemos a evaluar y volvemos a ir para atrás una vez que hemos hecho el anteproyecto el anteproyecto técnico es cuando se generan los primeros bocetos artísticos y rayados los rayados son los planos de plaza de la región o del área o del resto como el desarrollo aquí os he puesto un poco lo que os decía hay una retroalimentación con las fases de idea y de concepto volvemos a evaluar a la hora de hacer ese rayado si vamos por buen camino o no esto que parece tan sencillo de hoy voy a hacer un plano de planta vuelve a ser un tema complicado complicado ¿por qué? porque a la hora de hacer el plano de planta hay que tener en cuenta muchísimas variables aparte de las sensaciones que yo os decía antes hay que tener en cuenta las circulaciones futuras que va a haber de gente en el parque hay que tener en cuenta como decía las posibilidades de aprecio hay que tener en cuenta la operativa del propio nuevo proyecto de si realmente va a ser de una manera operable fácilmente si el mantenimiento se va a poder hacer de una manera correcta si las visuales se están controlando correctamente eso es un punto muy importante teniendo en cuenta lo que os comentaba antes de la evasión de la realidad es decir yo no me puedo evadir de la realidad si estoy en un sitio donde estoy viendo cosas del exterior si estoy viendo chimeneas de la química o estoy viendo una carretera o estoy viendo cosas por el estilo es imposible que yo en un sitio me evadra de la realidad por tanto eso es un punto muy importante para nosotros el controlar el ser visual y hacer que se vea lo que queremos ver y desde donde queremos que se vea ¿de acuerdo? caso típico la verdad que cuando lleguéis a la Mediterránea os veis San Palat se ve San Palat porque hemos decidido que se vea San Palat a pesar de que San Palat tenga 76 metros que sea grande depende de donde yo lo ponga no se veía desde el Mediterráneo son decisiones que se toman en proyecto es decir yo quiero que cuando mi gente vea un pedazo de rollercoaster al final y que tengo unas ganas increíbles de ir a disfrutar de él la verdad que tengo y hay que hacer que lo vea por tanto decidimos que se vea y decisiones de ese tipo las que te ha hecho un montón desde por donde entras a un sitio o por donde sabes de si el dragón se tiene que cruzar o no con San Palat de si quiero que el público pase por debajo de los pilares o no de San Palat etcétera etcétera de si quiero que de la atracción o el proyecto disfruten no solo los que van a subir en atracción sino los que están fuera de si quiero que haya interactividad o no todas esas variables son las que se manejan ya en esta fase del proyecto técnico y de ahí desde donde salen estos primeros rayados el rayado a pesar de que al final ahora os enseñaré un ejemplo solo sea un dibujo en un plano y de alguna pues a esto te has estado tres semanas para hacer un dibujo hombre sí este dibujo tiene mucha información y está muy pensado y aún así ese rayado luego sufre modificaciones a lo largo del proyecto siguiendo estos dos pasos como decía se generaría el rayado inicial y aquí un punto final que os pongo y que veréis que se va repitiendo a confirmación de sensaciones y necesidades es decir en este punto volvemos a evaluar si estamos cubriendo las necesidades que nos habíamos planteado en un principio y si estamos dando las sensaciones que queríamos dar si es así seguimos así aquí tenéis un ejemplo de lo que sería un rayado un primer rayado este supongo que lo reconocéis es el rayado de César bueno pues para llegar a este dibujo este aquí no no lo ha juntado pero debe ser la versión yo que sé 15 20 no tengo ni idea y se hacen infinidad de bocetos de este tipo de dibujos de este tipo hasta conseguir estar de acuerdo nosotros mismos con lo que queremos nosotros ¿de acuerdo? una vez entrado este plano este rayado aquí es donde empieza todo aquí es donde ya empieza a realizarse lo que se llama el proyecto técnico y empieza a hacerse los cálculos los diseños reales etcétera etcétera cuando se hablaba de proyectos temáticos en esta fase ocurre esto y la parte de este rayado ese rayado lo hablamos lo comentamos con nuestros artistas con nuestros creativos y ellos dan unas primeras ideas esto sería la primera idea de César como veis se parece a lo que está construido pero no es es un boceto claro ¿por qué no es exactamente lo que se construyó después? por lo que os decía por el proceso que os comentaba antes empieza a saber si encaja si no encaja si está bien o no está bien si cabe o no cabe si se puede ejecutar o no se puede ejecutar si está dentro de escala o fuera de escala en este caso por ejemplo este está fuera de escala el dibujo artístico es mucho más grande en escala que el layout que el espacio real que tenemos por lo tanto tuvimos que ajustar es por eso por lo que va a ir y es por eso por lo que a veces me aseguro no queremos dar mucha información de los proyectos que vamos haciendo ¿por qué? porque según lo que ocurre es que cuando se ejecute ese proyecto y se entrega pues no se parece a lo que habíamos dicho y no se parece no porque tengamos esa mala leche simplemente porque durante el proceso de desarrollo nos hemos dado cuenta de que a la hora de desarrollarlo pues no acababa de lucir lo que nosotros queríamos por eso siempre hay diferencia para que os hagáis una idea en el caso de Sampala la versión que está ejecutada de la tracción ya no hago de la hora que hay también de buenas cuantas es la versión 8 de 10 y se hicieron 10 layouts de Sampala solo de la tracción no de la hora por el palirante y dentro de esas 10 se acabó dirigiendo la octava que era la que mejor se adaptaba a las sensaciones que nosotros queríamos conseguir ¿de acuerdo? una vez pasado el maltraco o el llamado de alguna manera del anteproyecto técnico entonces ya pasamos al proyecto en el proyecto técnico lo que yo he llamado la consolidación del proyecto aquí ya estamos empezando a entrar en la fase digamos fácil fácil porque una vez tienes un embrión firme y sabes exactamente que quieres hacer por qué que tienes que sensaciones quieres crear etcétera etcétera ahora ya solo se trata de la parte digamos de machaca es decir voy a desarrollar unos planos técnicos voy a desarrollar unos cálculos voy a desarrollar unos pliegos de digitación voy a contratar la hoja la voy a ejecutar y la inaugur voy a hacer las pruebas para que todo funcione etcétera etcétera en este proceso en la consolidación de proyectos ya entraríamos en el diseño técnico propiamente dicho ya estamos hablando de un proyecto ejecutable tenemos el diseño artístico y una cosa que nos ayuda muchísimo en esta fase que es la maqueta unas veces es más detallada otras veces menos pero esta maqueta esta visión tridimensional de lo que queremos hacer nos ayuda a darnos cuenta más que de lo bonito o lo bien que va a quedar con perdón de las cagadas que estamos haciendo es decir a ver lo que estás viendo en tridimensiones cuando realmente te estás dando cuenta si te estás dejando algún paso o estás dejando el terreno en un nivel demasiado elevado para que la gente pase o una silla de ruedas pueda entrar o dejar entrar o si esta visual que pensaba que estaba controlada no lo está y tengo que poner más árboles o tengo que tematizar etcétera etcétera es algo que solo nos ocurre a nosotros el tipo de proyectos que hacemos normalmente nosotros toda esta fase del proyecto técnico lo solemos encargar a despachos a empresas de ingeniería escolar claro las empresas de ingeniería escolar están acostumbradas a hacer los proyectos de una manera como nosotros los hacemos aquí es donde se vuelven locos y donde se frustran ¿por qué? porque os decía antes ellos están acostumbrados a seguir una secuencia lógica después de uno o dos o tres o cuatro o cinco etcétera etcétera cuando nosotros hablamos de confirmación de sensaciones y necesidades es posible que cuando ellos tienen si no todo buena parte del proyecto ya desarrollado calculado los planos todo perfecto ya para ejecutar llegamos nosotros y les podemos la presta vemos que aquello no acaba de encajar en lo que nosotros buscábamos bien porque nosotros nos hemos equivocado en el concepto o a la hora de encargar este proyecto o bien porque ellos no han sabido entender bien que era lo que nosotros queríamos entonces vuelta a empezar vuelta a entregar y así sucesivamente hasta que llega el proyecto que realmente queremos ejecutar y que le queremos dar al consultor para que lo construya una vez fijado este proyecto técnico evidentemente pasado ya por licencias normativas etcétera etcétera pues bueno pasaremos pasaremos a la fase de construcción pero antes vamos a ver esto por ejemplo es uno de los planos de la zona de estación y edificio de pola de San Val parece simple pero como decía tiene bastante información aquí por ejemplo un plano de edificio de colas de San Val bueno a la hora de materializarlo tampoco es que seamos muy sencillos nosotros como hacemos cosas tan claritas pero acaban saliendo estructuras de este tipo diferentes niveles de asentamiento entonces pues bueno aún se frustra otro tipo de de proyecto técnico que es el temático es decir aquí ya sí que hay un desarrollo más en detalle de la tecnología que por ejemplo se ha parado un poco de aquí ya hay una designación de unidades del proyecto cada una en aspecto final que debería tener como veis de nuevo el aspecto final que ha tenido no se corresponde con este vuelvo a repetir lo que decía antes volvemos a mirar si tiene sentido o no tiene sentido si encaja o no encaja etcétera etcétera y en la estación de San Val veis que arriba del todo hay una especie de bola con un señor con un pedazo de telescopio del tamaño de África mirando no se donde bueno esto es la aportación del creativo en su momento nosotros nos reunimos vimos todos estos dibujos los iguales está muy bien pero está en un caja es decir es un edificio con una bola que si veis a la personita que hay en la anclada que está a escala que es del tamaño de África como decía un señor que por escala dos veces es de una persona humana con un telescopio de no se cuantos metros pues no tiene mucho sentido en el tejado de la estación de San Val no lo cargamos así pues no lo cargamos es decir igual que nos cargamos pues ya también añadimos el creativo pues que su dibujo y nos lo demoramos aquí sería bien añadir esto añadir esto añadir lo otro etcétera pero bueno pues va a ser el proceso que os comentaba en este caso no se hizo una maqueta muy detallada porque realmente con el tamaño que tenía San Val si la hubiéramos tenido que hacer muy detallada pues no nos hubiera que había el ejercicio por tanto la hicimos a una escala más o menos manejable sin mucho detalle pero que ya sí nos permitía observar las circulaciones que iban a haber el tamaño en cuanto a escala que iba a tener la atracción al final si realmente iba a pasar lo que os decía si se iba a ver desde Mediterráneo o no si iba a hacer mucha sombra o no a Dragon Can si se iba a cruzar bien o no se iba a cruzar bien etcétera etcétera por tanto como decía el tema de maqueta es muy muy importante para nosotros una vez pasado todo este proceso largo y tedioso construcción ahora ya toca poner los ladrillos poner el cemento y poner la atracción este ya es un proceso mucho más estante aquí la problemática que surge no es tanto de concepto como nos pasaba antes sino de tiempo básicamente supongo que habéis visto todos los proyectos que hemos hecho últimamente se están haciendo en unos tiempos bueno que yo pensaba y pensaba ahora ya no ahora ya me lo creo como lo terminamos es decir tener en cuenta que un hipercoaster como San Pala solo desarrollo de la atracción lo normal es que tarde unos 16 meses nosotros hicimos el proyecto en cero incluida el área construida y puesto en marcha en dos entonces perdíseme que también no lo digo bueno es lo que hay entonces por eso digo que la mayor problemática de las construcciones sobre todo que esté todo muy bien encajado que esté todo perdón muy bien diseñado en la fase de diseño que haya una logística de obra muy bien estudiada me estoy acordando vuelvo a través de esa tira de esa parte como ejemplo imaginaos la logística de obra que se tiene que tener en una construcción de un cacharro que los pilares que lo sustentan tienen más de 80 metros de luz claro no puedes ir ensamblando trozos de pilar subiendo hasta arriba porque a ver tienes el guapo que sube a 80 metros de altura apretar tornillos sin nada claro eso se tiene que ensamblar en el suelo teniendo en cuenta los tiempos que manejamos y todo lo que había que hacer pues imaginaos el caos que podía haber con unos cacharros de 80 metros de largo en medio de la obra justo en el mismo sitio que teníamos que pavimentar que tematizar y que hacer mil cosas más con unas dúas de la leche dando vueltas por allí pues hombre bastante estresante la verdad pero bueno al final se le hace por eso os digo que el tema de logística de la obra es muy importante para todo el tema de la consecución de la obra evidentemente se contrata la construcción en la tematización y se buscan las empresas que pueden ejecutar la obra se buscan las empresas que pueden ejecutar la tematización entre los especialistas que se conocemos y otros que no conocemos pero que podemos tener fuera referencias de ellos se contrata la atracción evidentemente en el plato que la atracción ya se ha decidido con anterioridad en las fases anteriores a veces el fabricante de la atracción ya participa con nosotros en las fases anteriores no en esta porque ya nos ayuda precisamente al rayado en el caso de San Mara es clarísimo es decir si estos señores hicieron diez versiones de la llave de acuerdo con nuestras observaciones y nos quedamos con la octava pues significa que ya estaban trabajando con nosotros a la hora de ver como acabamos de encajar la atracción en el área y el área con la atracción se pasa a la ejecución de la obra que os estaba comentando antes durante todo este proceso de ejecución de obra me ha dado como veis al final volvemos a confirmar sensaciones y necesidades en este caso en esta fase de proyecto es muchísimo más dramático por la sencilla razón de que en fase de proyecto si confirmas sensaciones y necesidades y te das cuenta que tienes que dar marcha atrás para volver a hacer cosas no tan sencillo como borrar o cargarse el tramo de cerró en este caso no en este caso significa tirar paredes al suelo romper estructuras o deshacer cosas que han hecho y que han costado mucho tiempo y dinero hacernos por tanto hacemos mucho hincapié en que la fase de proyecto esté muy bien hecha para evitar que en fase de construcción se nos vea esta tipo de época que aún así se nos da aún así no sería la primera vez que hemos roto cosas y hemos roto el paseo porque nos hemos dado cuenta de que no acababan de nunca evidentemente una vez ejecutada la obra se hacen las pruebas puesta en marcha de todo no sólo de la atracción de la excavación de si realmente el tema de la mente funciona o no funciona si la operativa funciona o no funciona etcétera etcétera y por último se hace la entrega y inauguración la entrega y inauguración a pesar de que a lo largo del proyecto ya tenemos una estrella relación con el resto de departamentos de portaventura de departamentos operativos mantenimiento etcétera siempre hay una entrega y inauguración en la que ellos acaban de hacer sus últimas observaciones de cómo ha quedado todo de si hay que mejorar algo hay que cambiar algo etcétera etcétera normalmente siempre dejamos algo por hacer o algo mal hecho a puesto al que nada porque si no mantenimiento tendrían a que hacer después somos compañeros de las mismas empresas los que no se han tomado es así y bueno con esto llegaríamos digamos al final de todo ese proceso que empezaba con una frase filosofal como decía el proyecto es simplemente mi intención de ejecutar a cosas como como ha dicho Urión Sésamo o Xambala o Parque Acuático o Telco Ríder o el mismo centro de convenciones en el que estamos etcétera etcétera de esta fase de construcción también os he puesto algunos ejemplos y vais a ver cómo va cambiando la foto en este caso el ejemplo es el del Parque Acuático esto es lo que nos encontramos un solo se te cae la casa encima y ahora tengo que empezar aquí no hay nada bueno en la foto de la derecha ya veis que empieza a tomarlo ya empieza a verse un poco el perfil de las nuevas piscinas la siguiente foto la cosa ya empieza a tomarlo en un lugar se ven definidas las piscinas la foto de la derecha ya se empieza a ver la instalación de tuberías de agua para las piscinas y las renovaciones y ya se ven los tubos como os decía y la siguiente ya empieza a tomarlo de una forma ya veis lo que luego ha sido el galeón del sésamo aquí era una caja de zapatos que es vivón un camión de la bosa realmente esa caja de zapatos es una sala técnica aprovechando que teníamos que hacer una sala técnica de bombeo al lado de la piscina para ahí poner el cercario somos así aprovechando el espacio no la verdad fuera de la problema la verdad es que decidimos nosotros poner esa sala allí que no sirve la estructura para cargar la siguiente ya la piscina empieza a ser hasta azul ya están montados trogales ya el galeón va tomando forma aquí ya empiezas a ponerte muy nervioso en obra porque ves que la cosa ha avanzado bastante pero que te quedan unos pocos días y que te queda un montón por hacer tener en cuenta que esta foto no he puesto la fecha pero creo que inauguramos el 17 de mayo esta foto debía ser seguramente de finales de marzo que quedaría un mes para acabar alguna vez el cerdo por ahí acabará pero acabaremos de hecho nuestros propios cerdo que nos dicen cuando van ahora tú ya acabarás esto gracias por nosotros porque normalmente vienen a comarles y ven seguro que vas a acabar sus rosas o si es bien aquí ya veis que hasta los toboganes que de de gallón ya están ya empezaban a montarse aquí aunque no lo creáis deberían faltar porque yo recuerdo cuando llegaron los octobos y quedaban dos semanas para inaugurar y la última aquí es cuando ya has perdido tus kilos que tenías que perder ya has terminado la obra te subes arriba después de subirte no sé cuántas veces durante la obra pero estas veces no miras nada sino a sacarlas mira que bonito me ha quedado y mientras tanto mientras estás haciendo estas cositas acabando y entregando ya vas trabajando en la siguiente ya está en varias fases no voy a hablar de lo que os he dicho antes todo lo que os diga puede ser que no se parezca para el tema de las preguntas ir levantando la mano y os traerán un hito hola querría saber si existe algún tipo de documentación audiovisual completa en modo documental de la construcción de entre otras cosas de esa mala o de los proyectos que se vayan haciendo y si hay una intención por parte del parque de en algún momento publicarlo para que se vea al completo ese seguimiento de la construcción al proceso creativo si al completo que yo recorre completamente no hay de los de los momentos más importantes de ese concepto pero de hecho yo diría que eso está publicado ya si lo que tenemos o sea lo que se ha ido haciendo porque no no hemos hecho todas las fases y que digamos creo que hay fotos que se han ido haciendo no lo he dejado hasta todo el día no bueno si lo puede que estar ahí tocando las narices con una columna ha salido no si el único el único que hemos tenido completo completo más que nada porque estuvimos filmando para para hacer luego el vídeo de Time Lapse fue el de el de Sésamo Aventura ah no Sésamo Aventura el de Cartos Tacaribe tuvimos las dos cámaras si ahí hubo una cámara filmando espero que no me filmara donde sea alguna cosa después de de Sambara una parte ya cuando estamos empezando la estructura a ver hemos dado parte del material las filmaciones más importantes pero bueno lo que os comento siempre si hay alguna cosa muy concreta que necesitéis no tenemos ni probablemente tengo la intención de hacer es hacer como un vídeo de repaso histórico de todo todo el proyecto pero sí que si para alguna cosa alguno de vosotros necesita alguna cosa comentémoslo nunca nunca hubo megastructuras ¿no? pues mira te voy a contar a muchas megastructuras ¿cuántos? ¿qué es la respuesta? si me gusta me gracias esa pregunta no el tema de megastructuras sí que megastructuras es un programa que se hizo y terminó y digamos que de vez en cuando van reactivando a programas especiales porque digamos el hecho de lo que estáis viendo ahora igual se ha hecho hace cinco años nos contactó una productora inglesa porque están reactivando el tema de hacer seguimiento de la construcción de algunas nuevas atracciones pero después por calentar y no cuadros porque ellos todavía no habían tomado la decisión todavía estábamos acabando la atracción es decir más que nada para que pudieran venir tenemos que esperarnos va a ser la rueda de 500 toneladas con el cacharrito colgando voy tirando ya hola buenas tardes a la hora de construir una megastrachón tipo sambal o algo el diseño que supongo que tendrá que saber la tecnología que exige la misma y a la hora de tenerlo en cuenta ¿cómo descubren ustedes la tecnología? ¿ustedes hacen un proyecto y proponen a ver si se puede construir o se enteran de alguna otra manera? no como te decía en una de las primeras fases cuando hablamos de la idea lo que hacemos es evaluar la viabilidad es decir cuando ya tenemos la idea de lo que queremos hacer tenemos que estudiar si es viable o no en el caso de San Mara tú hablas con el fabricante que oye quiero hacer un monstruo de tantos metros de altura se puede hacer o no él te va a decir si sí o si no y más de hecho desde el punto de vista de montaje posterior que supongo que es a lo que te requieres ahí tenemos la ventaja de que en una vida anterior yo estuve en montaje bastante grande y conozco bastante la tecnología para poder hacer tanto 76 metros sí hola buenas tardes soy Xavi Portaventura Friends mi pregunta un poco encaminada a las necesidades que pudiera tener el parque siempre se ha hablado del tema de la climatología es cierto que Portaventura está en un espacio privilegiado de sol de muy buen clima pero también es cierto que no puntualmente pero sí que tenemos épocas en las que la climatología no permite disfrutar de las tracciones que básicamente tenemos en el parque mi pregunta nuestra pregunta sería encaminada en el sentido de decir si alguna vez se ha planteado Portaventura en ampliar las tracciones pero a nivel cubierto para cubrir un poco la necesidad que hay cuando llueve cuando hace viento si os habéis planteado o si tenéis en cartera o pensamiento de cubrir esas necesidades a ver pensamientos hay muchos como os decía estamos generando continuamente pensamientos evidentemente que igual que hay atracciones o áreas autores también se piensa en himnos pasa que en ese proceso de construcción de proyectos se van descartando o aplazando temas una sencilla razón de que en el momento en que se decide hacer un proyecto en concreto se evalúa si las circunstancias son las que toca para ese proyecto o no no se descarta que se haga alguna atracción indol de hecho Portaventura tiene atracciones indol claro lo que no podemos hacer es cubrir la calle es decir es un parque temático imagínate un parque temático como Portaventura cubierto solamente en climatización chaval no a ver no tenemos no tenemos un problema grave ni diferente al que tiene otros parques temáticos en el mundo de hecho en la zona de Orlando que hace mucho calor se está muy bien etcétera etcétera cuando menos te lo esperas te queda una zona de agua y te deja tieso y te aso creo que no se plantea cubrir a atracciones de hecho yo los he visto subiste lloriendo a todo lo que puede en todas las relaciones sin ningún tipo de problema la gente no se ve aquí ¿qué va a hacer? te vas a Suecia por ejemplo que también he jugado 14 grados bajo cero el parque lleno hasta arriba pero hasta arriba yo me estaba muriendo pero la gente entra 10.000 personas y bueno que habrá atracciones indoor en un futuro puede ser o no dependerá de la circunstancia que el parque que el parque temático será indoor no no sé si te he contestado o lo que te he río claro sí, hola buenas tardes y a mí me gustaría saber como también es el que soy que el tema de de la de 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 el fincajona es la parte que es Antio del Costa Caribe a ver voy a ser un poco mal pero es que yo cuando solo un poquito seguro que yo tengo un poquito yo a ver es una muy ilusión con ampliación las que en general ha quedado bien o sea me gusta pero ver esa estructura tan grande y que ese esqueleto no sé creo que por tanturas se caracteriza para los profesores en un parque temático y ese tobogán yo no lo encuentro diferente que después encontrar en cualquier otro parque simplemente saber si vais a hacer algo en principio no en principio no en principio no te voy a decir porque al final de hacer algo se tendría que haber hecho en lo mismo es decir intentar levantar una estructura metálica como si fuera de madera va a quedar un churro como una castaña pintarlo como si fuera de madera o forrarlo o hacer algo de eso siempre va a quedar peor ¿por qué se decidió hacer un metálico? simplemente porque teníamos referencias del Caribe en que había estructuras de ese tipo ni más ni menos es decir no era un ánimo de vamos con perdón a joder a personarios de vamos a meter una estructura metálica no que había referencias del Caribe en que era así la paleta de colores que se escogió para gustar más para gustar menos es realmente del Caribe seguramente habrá gente como es tu caso que no le gustará y que oye el que veo hay una estructura metálica y habrá otros que no les importará y habrá otros que les gustará no sé a veces aceptamos otras no otras menos otras más pero básicamente esa fue la razón no fue por un tema de no la voy a tematizar porque no me da la razón no es que evidentemente es decir sobre el gusto todo lo que es no te llaman es el gusto porque no se está mostrando porque no sé si cada uno tiene su gusto y nunca nos pondríamos todos de acuerdo cada uno tiene su pensamiento pero claro es que la cosa ya no hace gusto realmente si tú miras la expansión ¿tú crees en la economización? o sea en el conjunto sí la león las piscinas todo eso sí pero lo que es es el fincazuna que el tráfico no no de la carrera se te pierde la amarilla el amarillo lo digo porque es que yo nunca me acuerdo poco de los nombres comerciales yo siempre los llamo por el nombre que utilizamos en el proyecto y al final pues el cincacuna igual en mi caso el amarillo el amarillo tiene carreras o sea yo entiendo que hay gente de buscar no recuerdo pero es que yo no he estado ganando eso no veo la tematización ninguna estima la cosa que yo veo es que es una intematización directa el cartel que te pone tinta con una ola con una ola un tejado de chapa canileño un pavimento impreso que nos costó bastante hacerlo es decir bueno a veces se ve a veces no se ve sin sin tematización podría poner una escalera de trámite y una chapa que cada fuera buenas tardes decías lo de evadir la realidad desde el parque de no ver los exteriores pero desde el área de San Bala se ve desde el huracán con la expansión que va a haber por allí por ejemplo desde el parque no se ve nada es buena pregunta sí pero desde el área sí por si por la expansión se va a tapar todo esto si te fijas desde el área de San Bala se ve exterior evidentemente pero sin embargo de la parte de la química no se ve tanto hay una parte que se ve pero no se ve tanto se ve más la estructura donde está la parte donde dejamos los trenes de San Bala que realmente era la química de lo que está es decir la parte digamos que llamamos todos fea está bastante comprobada la parte que no es tan fea porque lo que está viendo es el gol pues hombre no nos parecía que fuera un problema demasiado grave perecer y aparte es un poco lo que tú dices en aquella área se siguen haciendo cosas ya está aquí todo el espacio daríamos las dos últimas preguntas más que nada por una cuestión de tiempo ¿se sabe algo del proyecto inicial de 45 metros del volcán de Costa Calera? ¿del volcán de Costa Calera? ¿se sabe algo? sí claro pues se descartó básicamente en la fase de viabilidad que te decía antes que era algo que no podíamos hacer así de simple y cuando digo era algo que no podíamos hacer ten en cuenta que estamos hablando de hacer una montaña artificial de unos 50 metros de altura aparte del coste que podría llegar a tener o no que bueno eso es más discutible había problemas operativos importantes es decir cómo hacer que la gente subiera hasta el tobogán por esa montaña de una manera más o menos cómoda era prácticamente un museo se plantearon excesores se plantearon mil cosas pero al final se descarga se descarga ¿y por qué no se llegaron a los 45 metros a obtener los toboganes? pues es una razón muy lógica es lo mismo que si me preguntas ¿por qué no se llegó a consambar a los 100? no, es verdad técnicamente es decir lo que siempre digo con tu dinero y mi paciencia llegamos donde quieras muy simple porque lo que nosotros queremos es que la gente se suba las cosas no sé no que se acojonen no, es así es decir toboganes de 40 y pico metros existen no sé si habéis visto como lo habréis visto en el país ahí se sube el 1% de la gente que visita el parque entonces hombre gastarte el dinero para hacer una reacción de esas características para que luego se suba 1 bueno que vaya ser contín a otro sitio bien nosotros queremos que el trotaje nuestro trotaje sea lo más amplio o sí entonces no es un relacionamiento técnico ni de cosas como te decía Sambara se llegó a plantear si subimos 76 si subimos 78 si subimos 100 o 150 ¿por qué no subimos 150? se pueden subir pero claro hostia hay que pensar en cuánta gente se va a subir a esa reacción si lo que queremos es que y además el parque está muy enfocado en el tema familias aunque haya precios de teenagers y aunque se diga por ejemplo que Sambara no es familiar que es teenager hostia impresiona yo lo reconozo un cachavo pero cuando subes en él no es tan fuerte más o menos y que las familias se podrían subir perfectamente en él sin ningún tipo pero si no fueran porque se acojonan desde abajo a ver un cachavo de 76 metros pues hay imaginación de 100 pues con el tobogán pasa lo mismo en el tobogán tú desde abajo lo ves abajo y lo ves abajo no aparece tan alto entonces subes arriba y miras para abajo y dices hostia ¿sí? ¿no se sabía? también lo han visto al principio como que era la más alta de Europa se me equivoco y el título de Andorra hay menos no tenemos constancia ¿no? sí no segundo con la cola es decir es decir bueno pero bueno vamos a ver en el tema este de los récords hay mucho chanchuio pero lo tengo que decir cuando nosotros hablamos de un récord es un récord contrastable es decir cuando yo digo que está embarada la más alta de Europa es porque desde el nivel de estación hasta el punto más alto del Vigo es la más alta de Europa y si alguien tiene algo que decir que no que tiene el récord pues es el granquero de la mosca en el caso de los toboganes hay unas tranzullas por decirlo y hay gente que cuando habla de altura habla de en la mas alta tiene 40 metros meditos de la punta de la torre hasta donde seamos serios es más alta que la mía el mismo al que yo o no es el mismo tobogán que el mío o no si es así pues sí usted tiene el récord si no es así pues no no tiene el récord de hecho si se nos quitara el récord a ver la gente puede hacerlo porque de la gana si se nos quitara el récord realmente fuera así y se sintiera digamos perjudicados porque nosotros estamos publicando y tenemos el récord europeo seguramente se habrían puesto en contacto con nosotros ya por eso te decía que no tengo noticias claro además una cosa una apreciación importante nosotros hablamos siempre de tobogán free fall sí eso es importante el delegador no es free fall si vas si vas a interés 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 es de tobogán free fall y siempre lo publicitamos tal cual si vas a interés te vas a interés yo soy un tobogán de 42 metros si no recuerdo mal un camión pero la gente se tira con flotador ya no es un tricolor hola si soy Mayri mi pregunta está relacionada con la seguridad no en cuanto a la seguridad del área sino en cuanto a la seguridad de las atracciones en sí quería saber en qué fase del proyecto se mira esto quién lo ve las cosas que se descartan y se gustan y también si es suficiente hacer las mediciones con un muñeco y si ocurren tragedias en partes de tracciones de otras partes del mundo si de alguna manera les perjudican o no bueno la seguridad se mira desde la primera fase es decir no se mira al final ni al medio desde el minuto cero cuando digo desde el minuto cero normalmente nosotros seguimos un estándar en el espíritu que es la N3814 desde el punto de vista de esa normativa que no es de obligado cumplimiento pero que nosotros la cumplimos ahora cada hora la seguridad se tiene que mirar desde el disente hay una tercera parte que nosotros normalmente encargamos en este caso a TÜ a TÜ Alemania a TÜ a TÜ Dios se encarga desde el minuto cero de comprobar si el diseño de la tracción cumple con esa reglamentación de si los cálculos cumplen con esa reglamentación de si la fabricación cumple con esa reglamentación de si el montaje cumple con esa reglamentación y de si las pruebas supuestas cumple con esa reglamentación te aseguro que no se casan con nadie te lo aseguro porque echan para atrás las cosas sin ningún tipo de problema pero de chorradas que tú dirías no rento no ha chorrado no te acción o te certifica y si no te certifica la tracción tú no la haces por tanto desde ese punto de vista somos muy muy cuidados al final estamos jugando con personas entonces no podemos permitir ningún digamos ningún error de ese tipo luego viene todas las inspecciones que se hacen posteriormente una vez que está en operación cada día que hay las inspecciones rutinarias y que no son rutinarias es decir que de modo propio nosotros hacemos además y desde el punto de vista de tragedias en otros partes nos afectan no sé exactamente a qué te refieres diciendo nos afectan nos afectan en el sentido de que nos informamos de que es lo que ha pasado y que es lo que les ha fallado precisamente para nosotros reconprobar todo lo que nosotros queremos o no porque puede ser que simplemente ellos no tengan la certificación o normalmente cuando ocurren desgracias de ese tipo suelen ser por negligencia de en este caso de público el típico que en el huracán conto saca los brazos de la red con así y saca tú eres tonto chaval también se le ocurre salir del ámbito entonces claro permitidme ser así de claro que la estás fumando o si ya puedes hacer las certificaciones que te le dan y hacer lo que quieras si el tío que se sube es un inconsciente la gente puede sacar nada pero claro al final el tema de la responsabilidad está actuando con una variable muy importante que es el ser humano el ser humano muchas veces es el estúpido la estupidez no se puede prevenir ¿cuál es atractable el muñeco? bueno claro nosotros cuando lo hacemos con muñecos lo que estamos haciendo realmente son pruebas de carga en la acción más que de seguridad en seguridad también pero sobre todo son pruebas de carga en fin ya estamos seguros es decir no ponemos los muñecos para comprobar si el acné se abre y el muñeco acaban y las hechas ya sabemos que el acné no se va a abrir lo que estamos haciendo es probar carga probar aceleración probar velocidades ajustar el freno y se ve a hacer y la vez cuando hay una atracción como puede ser Sambal tiene antes de poder lanzar el tren una serie de protocolos que se han de cumplir sí o sí y si no se cumplen la propia atracción aparte de que el operador se equivoque o haga lo que tenga que hacer no va a lanzar nunca el tren son varias obligaciones seguidas es decir hasta que a los señores que en el panel no se entienden todos los asientos de color verde la atracción no te deja la atracción cuando se enciende cuando están todos los arneces correctamente fijados que ocurre a veces la propia Piu en esa certificación de la atracción exige unos estándares bastante estrictos desde ese punto de vista pues a lo mejor en el caso de Sambal como ya nos ha pasado exige que considera que el arneces está correctamente cerrado cuando hace dos, tres clics o cuatro para no me acuerdo problema gente con las piernas ruestas es un problema si claro la gente se cabría con nosotros pero realmente pues su seguridad si a mi el tío que me está certificando la atracción me dijo que cuando yo cierro aquello tiene que hacer tres clics y si no no se enciende la luz verde si no se encienden los tres clics aunque parezca que el arneces está bien fijo estoy cumpliendo la certificación por tanto no puedo la mano señor bájese de aquí me he dado si cágese en lo que quieras pero bájese no puedo dejar que se suba es frustrante para nosotros también cuando nos gustaría que se subiera todo el mundo pero la seguridad lo primero no me puedo permitir el rujo de dejar a ese señor subir en el tren y más que nada porque es que la propia atracción no me va a dejar lanzar el tren no voy a poder por mucho miedo de arruinar así es como va la seguridad ¿de acuerdo? bueno pues como habéis visto ya nos hemos pasado de aquí un poco de aquí gracias 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 Gracias.